Buenas tardes equipo, yo soy Natalia, soy instructora de baile en Centro Deportivo Espartales y hoy martes os traigo una clasecita de Salsation, para quien no conozca esta clase es una clase donde mezclamos distintos estilos de baile, tanto latino, salsa, merengue, bachata como urbano, hip hop, reggaetón, dancehall, afro, un poquito de todo, ¿vale? y todo ello lo fusionamos con entrenamiento funcional, o sea que vas a trabajar ahí bien también hacemos mucho hincapié en la expresión corporal, en la musicalidad, ¿vale? al fin y al cabo bailar es interpretar lo que estás escuchando, entonces esta clase te viene que ni pintada nada chicos, antes de comenzar os comento, como ya falta muy poquito para abrir hay algunos de vosotros que estáis con la aplicación sin activar entonces a partir del lunes 8 de junio, por la tarde de 5 a 8 van a estar compañeros míos allí en la instalación para activaros la aplicación Training Gym, ¿vale? a los que hayáis desactivado cualquier cosa, ¿vale? hayáis perdido la aplicación la podéis bajar de hecho en nuestro canal de YouTube hay un vídeo explicando cómo se puede descargar Training Gym, ¿vale? es por el Play Store y es fácil, es gratuito de todos modos echarle un ojo y vais sobre seguro y vuelvo a lo de antes, chicos, quien tengáis desactivada la aplicación pasaros por el centro, ¿vale? a partir del lunes día 8 de junio de 5 de la tarde a 8 de la tarde y os activan allí, ¿vale? y ya pues cualquier duda que tengáis van a estar mis compañeros allí que os la van a solucionar vaya moño me he hecho vale chicos, otra cosa lleva creo que un par de semanas activada una nueva actividad activada una nueva actividad de carrera, asesoramiento y planificación de carrera es en las pistas del Val si os interesa va por reserva por la aplicación así que si estáis interesados de todos modos en el canal de YouTube e incluso en los perdón en los correos que os mandan desde la instalación lo tenéis todo, ¿vale? así que solo hay que echarle un ojillo y ya no me enrollo más que me apetece mucho bailar Salsation y que os chivoteo esta semana hay unas cuantas sorpresas así que espero que os gusten no voy a decir nada más y estar atentos ¿vale chicos? pues nada botellita de agua toallita empezamos con la disociación tren superior tren inferior dos calentamientos dinámicos y empezamos a bailar chicos al lío bueno vamos estaremos 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 ¡Gracias! 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 Muy bien chicos, vamos a para el primer calentamiento activo, dinámico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Genial! ¡Pero, pero bueno! ¿Y esto? Bueno, pues nada, empezamos con eso. Se me ha descolocado un poco el traclis, pero bueno, pasa nada. Se me ha descolocado. 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 Genial, no venía aquí, pero bueno, la hemos hecho igual. Esta tablet me tiene la cabeza fatal, fatal, venga seguimos, a ver, esta es muy bonita, esta Alejandro Angulo, ¿vale? Se llama Imaginar, por si queréis buscarla. ¿Vale? ¿Por qué tú háblame así, así, dime lo que sientes? Satisfacción que es el control de tu mente, déjate llevar por mi voz, imagina que estoy ahí, quiero llenarte de pasión, que te haces el mismo por mí. Y empezamos a la misma vez, en tu sala, como tu sala, suspiras una y otra vez. No te pare, porque todo vale, quiero imaginar, que estás en ti, es tu duda. Hola, bebé, te siento en mi cuarto, y aunque no estés, escucho tus pasos. Hola, bebé, te siento en mi cuarto, y aunque no estés, escucho tus pasos. ¿Qué va a pasar cuando te tengas? Por el momento nos toca imaginar. Si no te veo, más que me cero, te imagino, si es tu mirazo, mi plan te dejo, y tus reflejos, tú los manejo, para que veas lo que yo quiero. No te imagino caminando hasta tu zona, diciéndote, haciéndote lo que no quieras, y estoy abriéndome, seduzo de tu boca. Por el espacio me lo impide y yo no voy. Para que este mundo nos sentimos al estar así, esperamos de uno, descansar. Y luego empezamos a la misma vez, en tu sala, como tu sala, suspiras una y otra vez. Unos temporales, todo vale. Quiero imaginar, que hasta aquí, te puedo dudar. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola ahí! ¡Súper bien, chicos! Seguimos... ¡Sin parar! ¡Super bonita! 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 ¿Tú estás listo? ¡Uuuh! Me ha hecho un poco de yoga ¿este? Esa es mía, nueva, chicos A ver qué parece Muy, muy fácil Más Muy, muy fácil Baila un poquito Baila un poquito Baila un poquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Genial, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! Pues vamos a estirar un poquito, un poquito, un poquito. Si encuentro... Pues no, no encuentro la canción. No entiendo por qué. ¡Venga! ¡Hoy mi tablet me está haciendo bullying! ¡No pasa nada! ¡Salimos de ello como podamos! ¡Venga! ¡Coge aire! ¡Una última! ¡Muy suave! 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 Gracias.